El servicio de armas de fuego de Estados Unidos rechazó públicamente esta denuncia que interpuso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contra 10 grandes compañías de fabricantes de armas allá en Estados Unidos. ¿Qué le respondería usted a esta asociación de industrias y de qué tamaño es esta denuncia presentada por el secretario? Va a darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad. No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil. Porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes. Porque no hay ninguna limitación, ningún control, entonces compran hasta por internet. Pero estamos hablando de Barret 50 y de armas de alto poder que se introducen al país. Entonces, creo yo que el juzgado de Boston que va a atender este asunto va a resolver. No es algo que se tenga que resolver pronto, se va a pedir toda la información. Ya estas empresas pues hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada. Con lujos en las cachas especiales, y ellos lo saben. Que es para nuestro país, el destino de esas armas. Entonces, es lo que estamos planteando. ¿Qué tanto reduciría, presidente, el nivel de violencia en nuestro país, una resolución favorable allá en Estados Unidos? Ayudaría mucho por el control de las armas, ayuda mucho. Pero vamos a ver, es la primera vez que se hace un planteamiento así. Cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia y de las leyes de Estados Unidos. Finalmente, presentamos... Finalmente, presentamos...